El IBEX 35 sigue presionado en una jornada en la que el selectivo español no ha contado con la referencia de Wall Street, que cierra este lunes por el día de Martin Luther King. La semana comienza con Grifols, aún en la mira tras el escándalo de Gotham City Research. Higher Group Corporation comprará el 20% de Shanghai Rush. Así lo ha confirmado la compañía china, que pese a la tormenta que se cierne sobre la española, ha ratificado que quiere cerrar la operación tal y como estaba previsto. Por su parte, Berenberg ha publicado un informe sobre la farmacéutica en el que habla de afirmaciones evidentemente falsas en el informe de Gotham y afirma que las caídas han generado una oportunidad de compra sin precedentes en Grifols. La agenda de este lunes ha incluido también la publicación del PIB anual de Alemania, que se contrajo un 0,3% en 2023 en un entorno plagado de crisis. El mercado terminó la semana pasada pendiente de la tensión en el Mar Rojo ante los ataques de Estados Unidos y Reino Unido a los rebeldes UTIES y sigue muy preocupado por este asunto después de que se hayan producido más ataques por ambas partes. Por lo demás, en cuanto al resto de la semana, los inversores estarán muy pendientes de los resultados empresariales, con especial atención a los de Bank Inter este viernes, que da el pistoletazo de salida a la temporada en España. Gracias por ver el video.